Todo el respaldo del gobierno federal para Guerrero, asegura el presidente Ambro en visita a Hospital Rural La Unión. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar todo el respaldo del gobierno federal al estado de Guerrero. Este estado ha quedado muy rezagado, es el que tiene más problemas de desnutrición y de hambre. Por eso tenemos que darle atención especial, subrayó. Al visitar el Hospital Rural La Unión en dicha entidad, informó los avances del gobierno, los cuales son los programas y de manera especial las acciones para mejorar los servicios de salud. Acotó que con el recorrido de este día ya suma 74 hospitales y faltan 6 de 80 del IMSS-Bienestar. Sostuvo que es necesario rehabilitar esa unidad médica y todo el sistema público. Estamos organizándonos para atender lo que tiene impacto colectivo y ayuda a toda la gente, afirmó acompañado del Gabinete de Salud. Anunció las cuatro acciones principales para mejorar el sector salud, mismas que se solventarán con un aumento en el presupuesto de 40 mil millones de pesos, abasto de medicamentos, suficiencia de personal, mejora de equipo e infraestructura y regularización de trabajadores durante el sexenio. El Hospital Rural La Unión atiende a 4 mil 749 personas que forman parte de su población beneficiaria y a 253 mil 997 personas como zona de servicios médicos. El presidente informó la aplicación de Sembrando Vida en Guerrero, que incluye a La Unión e iniciará con el cultivo de 25 mil hectáreas, lo que derivará en la creación de 10 mil empleos permanentes. Informó que 9 mil 121 escuelas de Guerrero se beneficiarán con la aplicación del programa de rehabilitación de la infraestructura escolar La Escuela es Nuestra. El mandatario dio a conocer que terminando esta gira de visita a hospitales, iniciará otra para acudir a las regiones indígenas con los pueblos originarios. Tardamos mucho en lograr el triunfo y la gente nos apoyó. No les fallaremos, llevaremos a cabo una revolución tajante de la vida pública, poniendo por delante a la honestidad, expresó. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.